sabía que tal y una plantilla de atajos de teclado bueno decirte que yo llevo 15 años con blender y todavía no me lo sé todo una buena opción de verlo es ir directamente a edit preferencias y en keymap aquí lo vamos a ampliar tienes aquí todas las opciones o sea porque los mismos atajos de teclado pueden variar de un estando en una forma o de otra o sea una es para ver en pantalla otros para la ventana de windows otros para lo que es la ventana 3d o sea que cada uno puedes cambiar nada más que de aquí y ya te cambia la opción de que si estás en modo de edición o en modio o modo objeto te pueden cambiar los atajos si quieres verlos todos como digo en preferencias keymap y entonces una opción que sería sería buscarlo por ejemplo por letras vamos a empezar por ejemplo con la si escribes letra te saldrá que cuando estás en ánimo en canales de animación la selección puede ser a y la contraria es al masa o sea una de las que llevan la de delante lo que hacen es que hace lo contrario que la selección por ejemplo la selección de selección y entonces aquí te dicen los marcadores en el do peset en el gres pencil pero como te digo por ejemplo de la letra solamente que de la letra y todo esto si quieres verlo todo sería tan fácil como ir mirando una por una por ejemplo en windows en la ventana cuando se utiliza además claro ahí cuando se utiliza el teclado cuando se utiliza el mouse cuando se utiliza otro bueno hay un montón de opciones ya te digo se están aquí la mayoría a ver una que te puede bien sobre todo cuando empiezas la ventana 3d o sea lo que es esto de aquí esto es la ventana 3d entonces tendrías aquí todas estas opciones 3d vista global pero claro esto no te va a servir de nada si no si no conoces los nombres o sea zoom a ver ya te digo o sea por mucho que que mires y por ejemplo en maya lo que es la maya vista y además tienes que saber qué significa cada cosa es muy complejo o sea no no creo que te sirva de nada esto sea todos los atajos del teclado no los he contado nunca pero le va a ver miles solamente que va a una la pantalla solamente de vista 3d lo que es la maya ya entra todo esto de aquí esto no te va a servir de nada si tienes a ver a veces lo que si tienes de ventaja por ejemplo sería utilizar el f3 f3 que me parece que cuando empieza se puede cambiar aquí cuando pones aquí en preferencias que hay más en esta parte de aquí hay dos formas de trabajar con el ratón yo trabajo con rey o sea derecha y hay gente que trabaja con la izquierda porque la mayoría de programas van con la izquierda luego cuando apretas la barra espaciadora se puede hacer que se quiere que empiece la animación se puede hacer que se aparezca una barra de herramientas o una un buscador este buscador si lo activas cada vez que apriete la letra f3 te sale una lista y entonces aquí esto sí que te puede servir por ejemplo quieres poner un cilindro por ejemplo pues pones cilinder y te saldrán varias opciones lo que es referente a la malla te saldrá aquí cilinder si te sale aquí por ejemplo si es para las nur o si es también para uy eso es una primitiva esto es muy complicado y si por ejemplo mover mover sería no sé si sea mover en castellano bueno otra cosa lo de lo del idioma mueve por ejemplo transformó ver aquí te pondría el atajo a la derecha mover a la colección letra m o sea aquí tenemos colecciones podemos crear una colección nueva desde aquí nueva colección y ponerle un nombre o podemos decirle que esto con letra m lo mandamos a una nueva colección o una que ya tengamos aquí en la lista si le decimos una nueva pues se creará una nueva aquí vale y te lo moverá y esto por ejemplo lo podríamos apagar aquí y estaríamos en la primera colección que sólo está la cámara la cámara y la luz qué más no sé que hay muchísimas cosas o sea no se puede no se puede enseñar todo y de los atajos ya te digo olvídate porque yo creo que lo mejor es que empieces en por la selección o sea añadir añadir objetos lo que sean mallas y todo lo que sea una malla plano cubo círculo y tal está aquí curva tal y luego cuando ya lo tienes en la escena al g para mover cambian también las opciones como he dicho si es de un lado al otro es complicado explicar así de momento nada más